Música Le agradecemos primeramente a Dios y al comandante Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Por medio de ellos, de las gestiones que hicieron, ya tenemos una energía digna para nuestra familia, nuestros hijos, y que ahora ya podemos ver hasta televisión tranquilamente en Sanapá. Música Este es un proyecto que tiene una combinación de normalización, porque algunos de los pobladores ya tenían un servicio, si bien es cierto, no era un servicio de calidad, porque en redes artesanales, a través de alambres de baja calidad, alambres de púa, aún así, de esa manera, pues, llegaban a tener su servicio de energía eléctrica y otras familias, pues, que del todo no lo tenían. En Atrel ha coordinado bastante con el gobierno municipal y hemos logrado darle cobertura a 25 comunidades ya de nuestro municipio. Ya lo que queda son pocos, son sectores donde las familias, pues, se han venido a habitar. Ahorita se les ha cumplido realmente el sueño que tanto desearon. Música 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 Música